comenzamos a ver lo que era el presidencialismo en Chile recuerden que el objetivo era conocer los principales aspectos que ha dado forma a este proceso entre el año 52 y 73 y en la en la clase nosotros alcanzamos a llegar hasta acá hasta la alianza para el progreso hasta la alianza para el progreso y hablamos sobre la importancia que tenía principalmente porque fue una de las estrategias que utilizó a Estados Unidos para intentar controlar a América Latina y en este caso a Chile para evitar el giro hacia la izquierda un giro a la izquierda que habría significado la instalación de un gobierno de corte socialista que fue lo que ocurrió en el 70 con Allende luego vamos a hablar un poquito de la revolución en libertad que tiene que ver con la elección de Frei Montalva en el año 64 de hecho esta es la caricatura de la época que dice ya ves Fidel, no necesito de armas para hacer una revolución en libertad porque Frei Montalva llega al poder a través de los votos ya Frei Montalva fue un presidente durante esta época que fue electo en primera vuelta sin tener que existir una intervención posterior del congreso fue el candidato que obtuvo sobre un 55% de los votos en comparación a su seguido de Salvador Allende que está cercano al 39% la diferencia tan significativa se explica principalmente porque los partidos tradicionales como el partido conservador el partido liberal no llevan candidatos y ellos se pliegan pues se suman a la campaña de Frei Montalva con la intención de evitar que Allende llegara al poder ¿ya? y es por eso que Frei Montalva agarra por un porcentaje tan significativo que debe ser aproximadamente unos 420.000 votos más de diferencia y en esta época era mucho ¿ya? así que eso es lo que explica el triunfo de Frei Montalva durante el gobierno de Frei Montalva sobre todo de la edad del 60 del 60 al 70 se desarrolla lo que es la reforma agraria la reforma agraria juega un rol muy importante en este proceso porque va a marcar el fin del mundo colonial chileno esta colonia de la cual hablamos cuando te diría fácilmente sobre un mes atrás su fin está acá porque en este momento en el cual se rompe la hacienda se termina esta gran propiedad agrícola ¿ya? y se dividen en pequeños fondos más propiedades agrícolas más pequeñas principalmente esto para darle un mejor uso a la tierra optimizar el uso del suelo ¿ya? la reforma agraria comienza con Jorge Alessandri que fue llamada la reforma de los maceteros debido a los poco significativa que es debido a que solamente hay muestras simbólicas en el fondo de repartición de simbólicas de tierra y acá con un rol clave de la iglesia católica iglesia católica que lo que logra es entregar sus propiedades lo que hace es entregar sus propiedades y que éstas sean entregadas a la gente que más lo ha necesitado va a ser con Frey Montalvo cuando la reforma agraria toma fuerza porque aquí sí comienza a haber una redistribución de la propiedad es decir esta gran hacienda se divide en propiedades más pequeñas ¿ya? comienzan las primeras expropiaciones de tierra es decir a los grandes asentados se les quita su propiedad el Estado tiene la facultad de quitar de tu propiedad esa cuenta necesaria ¿ya? si tu casa por ejemplo en la actualidad está por donde va a pasar un camino el Estado te puede quitar tu casa y van a construir el camino evidentemente siempre el Estado va a intentar ofrecerte una compensación un pago que nunca evidentemente va a ser el pago que tú esperas porque por lo general parece que existen los avalúos fiscales toda propiedad casa vivienda departamento parcela tiene un avalúo fiscal que lo hace el servicio de impuestos internos ¿ya? y de eso tú te puedes meter al servicio de impuestos internos en la plataforma del sistema y buscar el avalúo que tiene una propiedad para saber cuánto es el valor que el Estado le da y nunca el Estado va a pagar más allá de eso por lo general aquí todo esto fue en marco de la ley por lo tanto cuando se expropiaba se pagaba había en el fondo una compensación por la propiedad quitada ¿ya? y además durante esta época surgen los primeros los primeros atispos de una sindicalización campesina el campesinado en esta época se organiza ¿ya? se sindicaliza de tal manera de poder pujar o luchar con más fuerza para obtener un trato justo y tierras para todos ¿ya? y por último en la época de Salvador Allende ya en la parte final entre 70 y 73 esto en este durante este breve lapso de gobierno se va a continuar con la política y se va a radicalizar y decir van a hacerse de manera más violenta este proceso se van a quitar por la fuerza y no va a haber una compensación solamente se les va a quitar y punto ¿ya? y de esa manera eso también va a ser un factor de tensión entre la clase terrateniente y el poder político que lo cual va a también a ser un factor más a considerar cuando ocurra el golpe de Estado del 73 ahora bien sobre el gobierno de Fremontal lo que ustedes me describieron es muy gigante lo voy a ir explicando punto por punto a nivel de política interna se crean nuevos ministerios el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas que se creen estos ministerios tienen un carácter súper importante significa que el énfasis va a estar en construir en crear en mejorar ¿ya? y de esta época vienen las Corbis ¿conocen la Corbis en Quillona, no? la población Corbis ¿saben lo que significa Corbis, no? Corporación de Vivienda existen Corbis prácticamente en todo Chile de hecho hay casas en la Corbis que dicen el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o el Ministerio de Urbanismo y que sale la fecha en la cual fueron creados que son de finales de 50, 60 ¿por qué? porque fue en este momento en el cual Chile se urbaniza Chile vuelve se convierte en un país de ciudades por ejemplo lo que ustedes hoy día conocen donde está el totus eso cuando yo era chico era campo y yo lo alcanzé a haber cultivado y no soy tan viejo tengo 32 nomás ¿ya? donde yo vivo donde viven mis viejos también eso hace 40 años atrás era campo era tierra cultivable el lado del sendero lo mismo yo por ejemplo cuando yo era chico y que esconde estaba la vía de San Martín de Vigo Yó la vía de los escritores y para atrás era campo era un pelá era el fondo y yo lo alcanzaba a haber cultivado mi mamá era un pelá que ahí en el salito y la mano exacto eran parcelas de agrado eran tierra donde tuvo ahí al tío al campesino sacando la lechuga el tomate y otras plantas medicinales si el chico se acuerda el sector donde está el mol también si porque ese sector era campo donde está el toro donde está el sport el melt todas las tiendas eso era campo ¿ya? eso te habla en el fondo de cómo se fue urbanizando el país y esto no fue solamente acá fue en todo Chile que ocurrió este proceso ¿ya? solo que también las oficinas de planificación territorial es cuando nos damos cuenta de que ya tenemos que crecer como ciudad también pero hay que crecer de manera ordenada estableciendo normas qué tipo de construcción vamos a tener cuánto van a medir las cuadras de qué alto van a ser las construcciones hoy en eso está el despelo del día por ejemplo tú vas a venir al mar yo lo conocí como un caso y está lleno de edificios y viña dejó de ser una ciudad bonita de ver o de visitar porque está lleno de edificios todos iguales chiquititos y que te salen un ojo a la cara un departamento de dos piezas un baño te voy a contar cerca de cien millones de pesos en viña del mar eso fue una aberración no quiero lojarme así que no voy a hablar de eso porque eso ya es una aberración ustedes saben que uno de esos departamentos te puede costar casi un millón de dólares un departamento en los que estén en las dunas de conconte puede costar setecientos millones de dólares o sea evidentemente nosotros nos vamos a posturar esos departamentos con un subsidio ¿ya? bueno también en este momento ocurre el Tancaso el Tancaso que fue un intento de golpe de estado del regimiento Tancas para que vean que ya el ambiente ya estaba denso así con los milínicos que podían levantarse este finalmente este intento de golpe de estado fracasa ¿ya? no pasa de ser más allá de un aviso de lo que pasa en el año setenta y tres ¿ya? a nivel de las políticas externas el gobierno de Friar Montalva en época de guerra fría en época de un mundo polarizado dividido logra establecer cierto grado de equilibrio con las potencias logra llevarse bien tanto con la Unión Soviética como con Estados Unidos o sea el tipo se supo manejar en la guardia floja ahí la situación de equilibrio ¿ya? a nivel económico va a comenzar lo que es la chilenización del cobre ¿ya? cuando el Estado chileno va a comenzar a comprar las acciones de las principales cupríferas norteamericanas que estaban acá y va a formar la corporación del cobre que ustedes conocen como Codelco en este momento cuando surgió Codelco ¿ya? y se convierte en la principal cuprífera del mundo ¿ya? y además lo que hablamos de la reforma agraria es su profundización y a nivel social vamos a vivir la reforma universitaria del año 68 que va a buscar democratizar el mundo universitario ¿ya? de que haya algo que se llama la triestamentalidad en el fondo de estén representados los los funcionarios de servicios administrativos y los estudiantes en las tomas de decisiones de las universidades esto se intentó y se logró en algún tiempo pero después evidentemente se olvidó con la dictadura y también va a tener una reforma educacional se va a establecer ocho años de educación obligatoria en este momento cuando se establece que es obligatorio hasta octavo año básico hoy día ustedes saben que es obligatorio hasta cuarto medio es por eso que muchos de ustedes están acá en época y ustedes nosotros no podemos decirle como no chiquillos no vengan a estudiar dicho eso es vulneración de derechos si nosotros no llegamos a enterar por ejemplo de que sus padres ustedes siendo menores de edad no los quieren mandar a estudiar el colegio o si se entera eso tiene por obligación establecer una acción una acción judicial para que ustedes dependan a la escuela porque es un derecho fundamental obligatorio es un derecho fundamental obligatorio que todos tienen o sea en el fondo tú no puedes elegir venir o no a la escuela es un derecho porque después cómo vas a trabajar cómo te vas a desarrollar porque porque en el fondo se entiende de que es algo vacío para que tú te formes como persona ya porque necesitas tener cierto capital de conocimiento básico para poder desenvolver en la sociedad y no me refiero solamente a saber escribir tu nombre firmar y sumar dos más dos y saber sacar la cuenta a fin de mes hay otro tipo de habilidades que tienes que ir desarrollando y que se entiende que la mejor forma para desarrollar es a través del sistema escolar o del sistema educativo en el fondo educarse y también se va a establecer la extensión de salas cunas para aquellas mujeres o aquellas sobre todo mujeres que comienzan a trabajar porque en este momento ya comenzamos a ver mujeres en el ámbito laboral en el ámbito bien por ejemplo en educación como profesoras de básica educadoras de párculo profesoras normalistas que en este momento todavía existían ya secretarias enfermeras que eran labores que por lo general desarrollaban las mujeres ¿ya? por lo tanto se necesitaba tener salas cunas para que pudiesen dejar a sus hijos mientras iban a trabajar porque evidentemente se entendía que en esta sociedad el hombre no iba a dejar de trabajar ¿ya? bueno y hablar un poquito sobre la reforma educativa porque es bien interesante el diagnóstico que se hace en el 260 fue el siguiente que la escolaridad promedio en Chile no superaba los dos años es decir en promedio un chileno llegaba hasta segundo básico o la población de este país en promedio había llegado hasta segundo básico segundo básico pues muchachos ¿saben lo que es segundo básico ¿no? ¿alguno de ustedes recuerda lo que les enseñaban en segundo básico? chiquillos los que están presenciales dejen mirar el teléfono ¿qué les enseñaban en segundo básico? yo ni me acuerdo profe las letras las letras a las sílabas ¿sabían que eso? eso sabían olvídensele que ustedes también en matemática ahora como puede ser gráfico geometría pitágrafo lo que sea eso no eso era demasiado avanzado y olvídense lo que era leer leer algo así muy avanzado pero evidentemente no de la misma manera que ahora era una escritura mucho más simple mucho más rudimentaria incluso claro caligrafía no sé por los días de la semana cómo leer un reloj cosas así bien rudimentarias entonces nos dimos cuenta de que había un analfabetismo importante que los profesores tenían malas prácticas pedagógicas porque en el fondo no se adaptaban al contexto nuevo que existía tampoco había una calidad de docente que fuera adecuada para esto y además el contexto porque muchas veces la familia te mandaba a trabajar y te decía me importa que el muchacho me trae la plata a fin de mes para parar la olla que el chiquillo aprende a leer y a escribir con ese diagnóstico se va a encontrar el presidente Efraín Montalva y va a llevar a cabo una reforma que se la va a encargar el ministro de educación de la época Juan Gómez Millas de hecho una facultad de la universidad de Chile se llama Juan Gómez Millas inclusive hay una venga para educación superior que es Juan Gómez Millas y dijo hay tres niveles en los que hay que atacar el primer nivel es parvular la educación parvular que pasa a ser voluntaria ¿ya? ¿por qué? porque se entendía que en la primera infancia donde uno desarrolla las habilidades sociales o comienza a desarrollarse socialmente en el fondo las habilidades comunicativas de poder interactuar con el otro convivir con el otro entender el tema del respeto del espacio del otro relaciones sociales lo importante era ahí abordar ese ámbito la educación básica que nosotros hoy día conocemos de primero a octavo es obligatoria y de hecho fue obligatoria hasta comienzos de los 2000 cuando se cambia y se establece en los dos años de escolaridad obligatoria o sea de primero a octavo era obligatorio o sea tenías que tener el piso mínimo para poder en el fondo buscar un trabajo o ya sabemos que ese piso mínimo es cuarto medio es muy difícil si tú no tienes tu educación completa te contraten un empleo levemente calificado ¿bien? y se va a establecer que la educación o la enseñanza media que es lo que están ustedes ahora a lo que se llama primer nivel medio de EFCA que sería primero o segundo medio de niños jóvenes va a tener un carácter humanista científico o técnico profesional y esta va a ser voluntaria porque se tiene que este ya un grado de especialización mayor que lo que te va a permitir es abrirte puertas para un al mundo laboral o ingresar a la educación superior ¿ya? y a nivel de educación técnico profesional está la educación industrial lo que está relacionado con el comercial y la educación agrícola y esos tipos de educación técnica todavía existen por ejemplo en Quillota el Diego Echegarria es técnico industrial el industrial de galera sí técnico industrial está el liceo comercial el comercial fiscal que está ahí en la lúcuma ¿ya? y están los liceos agrícolas está el técnico agrícola de la Cruz está el liceo agrícola en Quillota es decir hasta el día de hoy existen estas áreas estas áreas porque son claves para el país está el presidente Freddy Montalva visitando los colegios fíjense cómo están los niños ahí o sea fíjense por ejemplo en el biotipo todos son vamos comentando un comentario que puede sonar racista pero no es así todos son chiquititos piel morena pelochuzo bien de escuela rural ¿ya? es como una escuelita rural o sea la educación llegó para eso en el fondo para transformar a la vida de esos niños y entregarle herramientas básicas probablemente aquellos que sean mayores probablemente sus padres no terminaron la educación completa y los que son más jóvenes probablemente sus abuelos no terminaron la educación completa y llegaron quizás yo ejemplo te hablo de mi experiencia de mis cuatro abuelos uno llegó a cuarto medio uno uno llegó a cuarto básico dos llegaron como cuarto básico y uno llegó hasta octavo porque en la época no era lo importante el estudiar eso cambia acá y de hecho y hoy día de hoy se sabe que son 12 años de escolaría obligatoria hasta cuarto medio la reforma universitaria la reforma universitaria surge en la Universidad Católica de Valparaíso donde se busca la democratización de la universidad si me golpeé en el pecho es porque yo estudié ahí la democratización de la universidad ¿ya? de hecho esto surge en la escuela de arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso donde los estudiantes evidentemente en sus jornadas pachamámicas pensaron que ahí tenían que alinear los chakras y buscar la manera de que esto fuera más inclusivo ¿ya? y de hecho la primera universidad que tiene esta discusión en la Católica de Valparaíso logra tener una un estamento triestamental una universidad democrática realmente donde todos participan en la toma de decisiones y esta idea se va a expandir por el resto del país el resto de las universidades ¿qué va a significar esto? que dentro del seno del núcleo universitario van a surgir movimientos ideológicos tanto de de izquierda de derecha como de centro que van a encontrar en los jóvenes el lugar donde sus ideas van a caber y estas expresiones van a seguir existiendo muchas veces hasta el día de hoy ¿ya? de hecho esto nos va a marcar un poco la idea de que el mundo o la realidad de Chile se va a comenzar a tensionar vamos a comenzar a vivir en un mundo cada vez más polarizado más tenso donde van a haber más conflictos ¿ya? a nivel de izquierda de izquierda revolucionaria el MIR que tiene su sección muchos de ellos eran estudiantes de la Universidad de Concepción donde estaba estaba el padre del actual candidato a la presidencia por cuarta vez Marco Enrique Dominami Miguel Enríquez de hecho Marco Enríquez no alcanzó a conocer a su papá porque su papá lo mataron en un combate del MIR ¿ya? y ellos creían en la lucha creían en una lucha violenta en un cambio violento del sistema en el fondo recurrir a tácticas como la que se ocuparon en la revolución rusa en la revolución cubana es decir recurrir a las fuerzas y a las armas para generar una transformación de un giro hacia la izquierda del país desde la democracia cristiana surge el MAPU el movimiento de acción popular unitaria que eran los más comunistas dentro de la democracia cristiana eran un de guerra cristiana de izquierda que creían que tenían que haber cambios significativos que teníamos que buscar una sociedad más igualitaria y por último dentro de la derecha surge el movimiento gremial de los tres el que sigue teniendo vigencia a nivel universitario es el movimiento gremial el color naranja no sé por qué los cogieron alguna vez me contaron la historia pero se me olvidó los gremlins que le llamaban de hecho aquí surgen las figuras como Jaime Guzmán de aquí surgen los Pablo Longueira los Andrés Chadwick esos personajes vienen del movimiento del mundo gremialista ellos por lo general lo que creen es la autonomía de los cuerpos intermedios y creen en la autonomía de la sociedad en el fondo ellos creen en una idea de libertad de que la ciudadanía no tendría que preocuparse de las decisiones políticas sino que tendría que preocuparse de sus decisiones personales y que el Estado no tiene que meterse en esas decisiones personales estos tres grupos entran en tensión de hecho durante finales de los 60 comienzos de los 70 en las federaciones universitarias de Chile los centros de estudiantes universitarios van a aparecer estos tres colores o dos de estos tres colores y van a entrar en conflicto y van a ver peleas de verdad peleas no una pelea como una idea sino que peleas con Cacho a Bat de Béisbol a Nunchak de hecho la Paz de Libertad que era de Movimiento para el Militar de Extrema Derecho ocupaban a Nunchakos andaban con Nunchakos así era tipo Bruce Lee andaban por la calle con un casco y le pegaban con un nunchakos en la cabeza de hecho se lo realiza muy bien la película Machuca y también está la frase típica que viene en la toma de la Universidad Académica de Santiago donde está un eslogan que sigue siendo vigente que dice chileno dos puntos el Mercurio miente 40 años más tarde con una movilización universitaria nuevamente colocaron una ficha y decía chileno dos puntos luego de 40 años el Mercurio sigue mintiendo ¿por qué el Mercurio? porque el Mercurio era el diario de los grupos más conservadores de este país el Mercurio es un diario que fue cuya familia que lo tuvo ahí bajo su poder era la familia Edwards y estaba Agustín Edwards Agustín Edwards más Clure creo que era el tipo don Agustín era periodista de hecho llegó a tal nivel la farsa que él cometió durante esta época que vuelta a la democracia en los 2000 le guiaron el título de periodista por mentir y por haber apoyado la gestación de la dictadura en Chile porque el Mercurio mentía el Mercurio colocaba noticias sensacionalistas con el tal de desestabilizar al gobierno de Allende y que la gente la gente comprara el cuento y ahora vamos a hablar un poquito sobre la chilenización del cobre la chilenización del cobre es un proceso en el cual el Estado chileno compra las acciones de las empresas cupríferas estadounidenses como Bradley Cooper Company y Anaconda Cooper Company que eran empresas de familias poderosas estadounidenses y ellos en el fondo se colocaron acá y el Estado chileno compra acciones de esas empresas hasta poder convertirse en el accionista mayoritario y el dueño de las empresas y así que creó Codelco para que Codelco administra estas acciones la corporación del cobre y para el año 1969 la corporación del cobre Codelco va a tener el 51% de las acciones de estas grandes cupríferas y tener el 51% te convierte en el accionista mayoritario y ser accionista mayoritario de significado que tú tomas las decisiones finalmente tiene el sartén por el mango y de esa manera Chile se va a comenzar a recuperar mediante una vía legal comprando acciones lo que son este recurso mineral tan importante para el país en esta época también aparece la idea de los tres tercios en política se habla de los tres tercios durante esta época porque las tres fuerzas políticas derecha centro izquierda tenían aproximadamente el mismo peso todas en el fondo lograban hacer un contrapeso entre sí a nivel de la izquierda encontramos como expresiones políticas de partidos al partido socialista al partido comunista y una expresión paramilitar es decir como un ejército paralelo en el movimiento de izquierda revolucionaria del MIR en el centro más izquierdizado está el MAMU y en la expresión partidaria va a estar la democracia cristiana partido de centro y en la derecha la expresión política va a ser el partido nacional partido nacional que surge tras la fusión del partido conservador y el partido liberal y su expresión paramilitar va a ser el frente nacional patri-liberta si es paramilitar es en el fondo cuando un grupo de población no puede comer no puede comer no puede comer no puede comer no se no no puede no puede ¿ya? la expresión paramilitar que es algo paramilitar hace referencia a un grupo de personas que se arman para combatir en la calle ¿y por qué combaten en la calle? porque cuando se encontraban los de izquierda con los de derecha se agarraban en la mecha era como que se apuntaban en el auto como que en la calle se apuntaban a la barra de los de abajo y se agarraban en la mecha esa sería en el fondo se formaban batallas campales y murió gente murieron muchas personas en estos combates de hecho podía ser fuera de una universidad dentro de una universidad donde fuera se agarraban ¿ya? las elecciones del 70 las elecciones del 70 deben ser de las más peleadas en la historia de Chile ¿ya? aquí se ven los tres tercios relativamente reflejados y fueron tres candidatos el primero es Salvador Allende que por fin gana con un 36.63% de los votos Jorge Alessandri que iba apoyado por la derecha por el partido nacional eh gana González II con un 35.29% de los votos y el tercero Rodemiro Tomic que iba por la democracia cristiana que saca un 28.08% de los votos Salvador Allende Jorge Alessandri Rodemiro Tomic ¿ya? evidentemente como Allende no logra la mayoría absoluta tiene que ser ratificado por el Congreso Nacional y el Congreso lo ratifica y se convierte en el primer en el primer presidente socialista electo democráticamente en el mundo Allende rompe con todas las experiencias de izquierda previa que todas llegaron vía violenta vía violenta la revolución rusa la revolución cubana la revolución china la revolución en Corea del Norte la revolución la la dictadura en Cambodia todos llegaron vía violenta él llegó vía los votos por lo cual se vuelve en algo completamente innovador en la historia del mundo occidental y en un nuevo enemigo para Estados Unidos porque Estados Unidos no escribió un presidente de izquierda en América y apareció uno que ni siquiera podía decir que era un dictador sino que era un presidente electo de hecho cuenta el relato de cuando Nixon el presidente estadounidense de la época se entera de esto y dice hay que estrangular su economía para sacarlo y quien le va a hacer Estados Unidos sistemáticamente le va a portillar económicamente a Chile le va en el fondo a hacer la vida imposible a Allende de tal manera de que se vea que es abastecido se vea sin el apoyo económico que tenían los presidentes anteriores lo cual va a generar una mayor inestabilidad en el país ¿ya? la economía en el gobierno del chicho bueno Allende decía que teníamos que generar una transición del capitalismo al socialismo ¿qué significa eso? pasar de una lógica económica donde estamos centrados en la propiedad privada y en la inversión privada a una donde sea el Estado que en control de todo y se asegure de que todos tengamos lo mínimo fundamental asegurado así que su lógica es pasar de lo privado a lo estatal es estatizar el país eso significa estatizar empresas claves es el fondo pasarla a control del Estado para la cual recurría a los sindicatos quienes se tomaban la empresa utilizando un requisito legal de que la empresa tenía que volver a funcionar lo mantenía funcionando a cargo del sindicato y como el sindicato estaba junto a Allende en el fondo lo pasaban a control del Estado ¿ya? la reforma agraria se radicaliza es decir las tomas de tierras aumentan ahora hay expropiación sin pago de compensación compañero porque en el fondo el pueblo necesita tierra le daremos tierra al pueblo así que los grandes las difundistas se quedarán sin tierra pero las alcanzará para sobrevivir compañero así que no le pagamos compensación se las quitamos y punto y esto genera enfrentamientos violentos ¿ya? porque el patrón difunde evidentemente va a proteger su tierra y va a salir con la escopeta y va a pegarle un tiro al que se quiera tomar la tierra y comienzan los enfrentamientos y el clima se comienza a volver cada vez más tenso la unión soviética no apoyó al gobierno Allende ¿por qué? porque no llegaron bajo la lógica de los soviéticos de los comunistas de llegar vía violenta ¿por qué? porque para el socialismo para el marxismo leninismo que se pregonaba la unión soviética en Cuba en China en Corea del Norte y en otros lugares había que llegar de manera violenta con un golpe de Estado durante una revolución pero aquí no fue así porque llegamos vía los votos vía democrática por eso se hablaba de la vía chilena del socialismo y era una vía democrática por lo tanto la unión soviética no se sentía tampoco tan cercano a Allende y éramos ya sí qué bueno que llegaste pero no pedía apoyo de nosotros de hecho cuenta se nos dio con Carlos Altemirano que era ministro del interior en esta época que ellos fueron a buscar apoyo a la unión soviética no les quedaron bola porque nunca llegaron con el modelo de acá porque llegaron de otra manera ¿ya? se buscó redistribuir la riqueza y la redistribución de la riqueza significa quitar ser como Robin Hood quitarle a los ricos y dárselo a los pobres ¿por qué? porque se entendía que la riqueza de las familias poderosas había se había logrado debido al esfuerzo del trabajador porque las familias millonarias de este país habían logrado su riqueza gracias a la explotación del trabajador de deberlo en malas condiciones de pagarle un poco sueldo y de no asegurarle lo mínimo así que el trabajador requería en el fondo recibir eso también y repartamos la torta de manera más equitativa lo cual evidentemente al poderoso no le gusta a nadie le gusta que le toquen el bolsillo así que más tensión cada vez el ambiente se está volviendo más tenso vamos sumando cosa tras cosa tras cosa tras cosa y va aumentando la presión esto es como una olla de presión que va a explotar y está juntando presiones supongo que conoce la olla de la presión y si tú no la y si no la válvula no funciona y no muere la presión rellenta y cuando explotan explotan ¿ya? otro elemento la nacionalización del cobre aquí no hablamos de chilenización sino que nacionalización ahora que es lo que ocurrió que el congreso chileno en su totalidad apoya al presidente Allende para que le quiten las cupríferas a Estados Unidos el congreso incluyendo a los sectores de derecha apoyaron al presidente Allende para que le quitara el resto de acciones a los norteamericanos y todas esas empresas cupríferas las gringas pasaron a control del estado chileno a través del poder de hecho después cuando Chile cae en dictadura el estado chileno pagaba las compensaciones por haberle quitado a las empresas pero en este momento la misma derecha dijo bravo presidente mi presidente se siente Allende y lo celebraba de hecho está en la portada en Mercurio nacionalizado el cobre por unanimidad del congreso o sea todos apoyaron hasta el más facho al más comunista apoyaron esto y lo publicó en Mercurio y después los pueblos de derecha se hacen los leyes las patitas la persa ¿cachai? todas estas medidas que tomó Allende generan que el ambiente se vuelva denso se vuelva complicado si ya veníamos con un ambiente complicado antes ahora es más tenso todavía aquí van a comenzar los cacerolazos el gran pliego de Chile el paro de camioneros aquí se va a comenzar a fraguar lo que va a ser el golpe de Estado preguntativo ¿la vamos a saltar? ya la caída del modelo de ese centro los primeros años de Allende fueron buenos ojalá el año 70 71 fue bien el año 72 pues comienza ya a decaer y el 73 está la escoba ¿ya? de hecho Chile tenía un déficit de presupuesto no tenía plata evidentemente en su lógica socialista de mejorar las condiciones aumentaron los sueldos de los empleados públicos y este aumento de sueldo muchas veces significó más gasto para el Estado ¿ya? se apoyan a las empresas que van quedando porque estas empresas muchas veces estaban bajo control de líderes del Estado ya se aumentan los subsidios un subsidio es un apoyo que le entrega el Estado para que esto se mantenga funcionando porque cuando se entrega un subsidio es porque no alcanza por ejemplo supongo que ustedes saben pero los pasajes en Metro todos están subsidiados como tú viajas en Metro Ter de aquí a Viña a Limacho o al París o donde sea ese pasaje que tú pagas está subsidiado por el Estado también porque en el fondo el pasaje en sí tendría que costar más de lo que cuesta pero como no es rentable el Estado tiene que poner plata de su bolsillo para mantenerlo funcionando ¿ya? cuando hablamos de emisión inorgánica nos referimos a que el Banco Central chileno comienza a imprimir más dinero para que haya más dinero circulando pero al imprimir más dinero y al tener menos respaldo se genera lo que se llama inflación ¿qué le ocurriría en Venezuela? que tú vas a comprarte una cerveza a un bar y te cuesta cinco mil dólares y así un foco de billetes para una cerveza de medio litro ¿ya? aquí también usaba un aumento de precios significativos donde el dinero alcanzaba para menos cosas ¿ya? aquí va a ocurrir un desabastecimiento paréntesis este desabastecimiento la experiencia y las investigaciones posteriores indican que fue orquestado es decir el gremio de los camioneros se puso del lado de la derecha y escondió todo lo que había no, es que no hay al día siguiente el corte de estado apareció todo lo que había ¿ya? de hecho llegó a tal nivel del desabastecimiento que se va a establecer fijación de precios establecen los precios que se van a cobrar por cada producto necesario se crea la junta de abastecimiento de precios en la JAP en la JAP te entregaban una tarjetita la familia está compuesta en este caso por ejemplo Estefano Serrano Llanara Llanara de Serrano y Pangal ¿verdad? y tú ibas a la JAP y le presentabas la tarjeta y ah, son tres personas son dos adultos y un niño bueno dos tutas de pollo y una ala de pollo medio kilo de arroz un cuarto de litro de aceite y te entregaban todo como cuoteado un litro de leche porque no había porque en el fondo como estaba todo escondido se intentó hacer lo que se podía se intentó hacer algo y se tuvo que organizar de esa manera y esta tarjeta esta tarjeta en el fondo te la timbraba o sea tiene que volver el día de mañana y te entregaba todo para el día de día y así iba y eran filas gigantescas eran filas enormes ¿ya? y además existía el mercado negro ¿sí? el mercado negro en el mercado negro tú podías conseguir de todo pero más caro supongamos si el supongamos el ruido de papel higiénico en el comercio estaba a 100 el mercado negro lo compraba a 300 pero había y podía ir comprarte a 20 y podía ir en el fondo acaparar y después revender ¿cacháis? y también hay otro factor externo que tiene que ver con el mercado que el cobre su valor en el mercado cae y cae de manera importante por lo tanto menos dinero ingresado al país o sea todo mal como que no se fue el tachón abajo aquí está lo que se llamó el gran pliego de Chile que fue el paralelo de 72 de los camiones este pliego o este paro fue llamado por la agrupación de dueños de camiones que lo que buscó es hacer un apoyo a la oposición al gobierno de Allende en los sectores de derecha donde también se plegaron otros gremios de trabajadores la idea fue presionar al ejecutivo para que ¿por qué? porque el estado chileno había formulado leyes o reformas que iban en contra de las libertades de las personas así que era necesario cambiar eso ¿ya? ¿qué fue lo que el efecto generó? que los militares ingresaron nuevamente los cargos públicos ¿ya? para intentar ahí con el ejército adentro podemos ejercer cierta medida de presión a decirle o rompen el paro o mandamos a los militares para que rompan el paro ¿ya? y así se rellenaron las reformas promovidas por el ejecutivo en el fondo el ambiente ya estaba súper súper canso esa foto ¿por qué la coloqué? porque hay un relato popular esta foto es de Colo-Colo en el año 1973 cuando Colo-Colo llega a la final de la Copa de Libertadores y le roba la Copa de Libertadores en un partido contraindependiente y en el relato popular decía que mientras Colo-Colo ganara el chichi va a ser porque Colo-Colo la gente estaba contenta la gente se olvidaba de los problemas que la gente tenía con este equipo y evidentemente aquí hay muchos tipos de equipo del chino Cazzelli se refiere para la Cazzelli ¿Cazzelli y Cazzelli? no, se va a Cazzelli ahí parece aquí está aquí está el chino Cazzelli chino Cazzelli era una persona directamente de izquierda ¿ya? y ahí también era Colo-Colo bueno todos los prosentistas que se acercan de Colo-Colo para ya seguir colaborando a este país incluyendo Piñera pero no les funcionó de hecho tiempo después cuando la selección chilena va a jugar en el Mundial de 1974 Caceli no le da la mano a Pinochet la mamá de Caceli fue detenida por la dictadura la detuvieron, estuvo desaparecida por un tiempo la encontraron tirada en un paraero del micro prácticamente desnuda donde contó todas las agarraciones que le hicieron y la mamá siempre le dijo a Carlos Carlos no tenga rencor con ellos ¿por qué lo coloqué? para que se den cuenta lo importante que llega a ser el deporte en algún momento de la historia del país porque tiende a ser un catalizador o un apaciguador de las tensiones que existen en el momento y en el año 73 en Chile en este juego la votación no ganaba en Aguas pero me hicimos en cinco años sin salir campeón hay una elección parlamentaria en el año 73 donde se busca intentar generar una alianza que fue la Confederación de la Democracia para intentar lograr la mayoría en el Congreso y así poder sacar a Allende del poder la unidad popular el partido o la agrupación con la que fue allende al poder intentó acercarse a la democracia cristiana para buscar acuerdos y tener cierta estabilidad de gobernanza, no lo logró se van a generar tensiones entre el gobierno y el partido socialista de la época el gobierno tiene pocos apoyos la leyenda tiene pocos apoyos pero tiene apoyos importantes como el general Arnold Prats y René Schneider ambos después fueron asesinados en la época de la dictadura pero eran los altos mandos del ejército por lo tanto allende tenía cierto control del ejército más no de la marina porque los que fraguaron en el golpe de estado fueron los marinos de hecho en el último discurso de allende, allende habla de los sectores de la marinería, ni siquiera habla del armado y ellos fueron los que fraguaron en el golpe, porque ellos fueron los que tuvieron contacto con Estados Unidos, con la CIA para armar el cuerpo porque la CIA les dijo o lo hacen ustedes o lo invadimos nosotros elijan o sea, no había una opción intermedia y así que la marina aceptó en el fondo de infraguar este golpe de estado meten a la fuerza aérea meten a la cara de avión y lo último que ingresa en el ejército con Pinochet cuando Pinochet se asume como comandante y jefe del ejército ¿ya? y también hay hay cerca de cien muertes solamente en el año setenta y tres en episodios de violencia callejera referida a las tensiones políticas de la época cien muertos en menos de un año por enfrentamientos no es poco preparativos del golpe bueno las tensiones entre las fuerzas armadas ¿ya? vamos a encontrar primero que está el tanquetazo y fue mientras antes del golpe de estado que fue un fracasado ¿ya? se llama tanquetazo porque salieron los tanques a andar por la calle algo súper cotidiano en Chile un tanque por la calle la armada fue el principal instigador del golpe de estado y de hecho generalmente de las fuerzas armadas y de orden la facción que es más conservadora y más cercana todavía a la derecha política es la armada eso te explica por qué en Viña ganaba la Virginia de Reynato no tanto porque todo el sector que eran ex sociales de armada iban a votar por la Reynato porque era de derecha ¿ya? ¿sí? hay ciudades que están marcadas de derecha porque tienen influencia de la armada Viña del Mar Parcahuano y otros ciudadanos ¿ya? luego otro factor clave va a ser la renuncia de Carlos Prats que era el principal aliado que tenía aquí en el ejército y va a asumir un tal Augusto Pinochet y Tata y Tata esto no era Tata de hecho de Pinochet hay muchas historias entretenidas de hecho este tipo no era muy bien estudiado en el IRA lo ha hecho el de IRA por porro ¿estudió acá en el IRA? cuando se llamaba el Instituto de Quillote le echaron por porro después de la fila la pasó sí, pero también por porro se pasó a pedida por eso terminó siendo comandante terminó siendo militar porque el tipo no le daba la cabeza porra cosa de hecho hay historias que cuentan que como él por ejemplo se fue de misión a Ecuador y se enamoró de una ecuatoriana y iba a dejar todo votado para quedarse con la ecuatoriana hasta que fue la señora Lucía y se lo rasgo como de la oreja así como vos no me bajáis votado acá compadre vamos de hecho ellos cuentan que el amor de su vida fue esa castante ecuatoriana y él de verdad quería dejar todo por ella dejar la carrera militar y fue la Lucía que lo dejó no, no, no yo no pierdo todos mis beneficios vos te quedás ya de hecho a la familia Lucía no le gustaba no, bueno a la familia de Lucía no le gustaba porque lo encontraba que era demasiado penquita era como poca cosa ya ya bueno después tenemos un fallido plebiscito el plebiscito iba a ocurrir el plebiscito iba a plantear Allende para ver si él continuaba en el poder o no ya así que al final no ocurrió esto por el golpe de Estado la prensa como el Mercurio como lo nombraba anteriormente logró polarizar el país mantener el ambiente tenso para que la gente se rebelara en contra de Allende y no lo apoyara aquí hay cacerolazos reclamando por ahí cacerolazos de gente de mujeres de sectores acomodados que en su vida habían ocupado una olla eran cacerolazos con ollas limpias nuevas ¿cachai? un cacerolazo se hace con una olla vieja por compadre con la que hacía el arroz hacía el fideo hacía las lentejas los porodos los garbanzos así es la cazuela no con ollas de losa que sacaste como de la vitrina que te la regalaron por el matrimonio le sacaste la colpela no, pues se no cuenta con eso ya estamos era como la marcelona cubrido con un cacerolazo no, no pega o no si ustedes vieron la foto de una diputada o algo con esa patria que es la esposa de Cristina la olla apagada con la cocina apagada se le decía como dueña de casa con un delantal una olla con fideo con una cuchara de palo como cocinando y la cocina estaba apagada ya y el congreso estaba dividido ¿por qué? porque en el fondo había un sector de izquierda que seguía fiel con la gente y otros sectores que querían sacarlo y como nunca llegaron a un acuerdo más tensión todavía y en las presiones de Estados Unidos que se contextualizan por la escuela de la América y la influencia de la CIA que eso se ha comprobado con todos los documentos que liberó la CIA para indicar de que ellos realmente instaron el golpe de estado hasta que va a ocurrir el golpe de estado ya a ver aquí vamos a tratar de hacerlo vamos a ver todo posible en el criterio ustedes se van a dar cuenta que tengo una tendencia como que se nota pero hay otra gente que no es así y es súper válido de hecho por eso han existido dos versiones siempre se habla ustedes van a escuchar del pronunciamiento de la habilidad o del golpe militar cuando ustedes escuchen hablar del pronunciamiento por lo general van a entender o se entiende de que este concepto se utiliza porque existe una unanimidad en las fuerzas armadas y que contó con la aprobación de la gente porque seamos honestos la gente en esta época no tenía idea de todo lo que sabemos hoy día por lo cual la gente se queda con la acción de que si la situación estaba más era necesario sacarla y ahí en el fondo se entiende la aprobación de la gente en el momento de sacar ayer del medio que fuera necesario aunque fuera a bombarder la moneda imagínense la única vez que han agarrado el palacio de gobierno fueron los propios soldados ¿ya? pero existió una unanimidad en esa visión por lo tanto se entiende de que se hable de pronunciamiento militar ¿ya? porque hay gente que ve esa como la visión y la asume como propia y los que hablan de golpe militar o golpe de estado hablan de que hubo una imposición de un gobierno autoritario sin elecciones que no duró 17 años del 73 al 90 ¿ya? no fue como que ya hicieron el golpe de estado y al par de años se fueron no les quedó gustando el bichito del poder les quedó gustando el bichito de gobernar ¿ya? y se termina rompiendo lo que nosotros conocemos como el estado de derecho durante este momento la constitución deja de funcionar no existen partidos políticos todos los medios de comunicación y establecimientos educacionales pasan al control de la junta militar se pierden todos los derechos que tienen las personas los derechos básicos fundamentales ¿ya? no existen partidos políticos no existe una opinión diferente entonces la persona que pensaba diferente fue perseguida los más afortunados terminaron en el exilio viviendo en Suecia en Alemania en Francia en lo que sea los menos afortunados fueron detenidos torturados abusados después fueron liberados y los peores afortunados los más malaventurados que eran o muertos o que todavía no lo den cuenta ¿ya? porque es verdad que pasaban los helicópteros tirando gente viva amarrada con cadena y con un peso para que se hundieran en el mar y se agarren en el fondo del mar y eso es verdad ¿allá en Quintero hay un monumento? sí acá en Quillota también donde está el puente el paso bajo nivel de San Isidro por donde pasó la caravana de la muerte donde madrán a 11 o 13 y yo también incluyendo al alcalde de Quillota de aquella época hay un monumento también en la plaza también hay uno ¿sí? ¿sí? en el en el terreno municipal también o sea cuando hablamos de que ocurrieron estas cosas ocurrieron aquí no es que no subieran de hecho los críos desaparecían niños de hecho hay niños hay niños de 6 años detenidos desaparecidos 6 años ¿qué saben cosas 6 años sobre él? ¿qué saben ustedes chiquillos que ustedes probablemente tienen 15 17 años quizás ¿qué saben? o sea no me refiero a que no sepan sino que me refiero ¿qué tenían que tocar ahí? ¿por qué los jóvenes también? o sea esos son los cuestionamientos que surgen ¿cuál es lo que se dijo de? lo que se dijo de ¿ya? y las fuerzas armadas no tienen las competencias para gobernar de hecho nunca han sido preparadas para gobernar ¿ok? bueno y eso es lo que ocurre el 11 de septiembre ¿ya? sé que queda poquito tiempo me quedan unos 5 minutos ¿cuál te va a hacer no? ya yo ahora en este momento voy a dejar de acá de sé que por tema de